Muchacho, al doctor hemos decidido revelarnos. Somos todos o ninguno. Esta noche en Doctor Milagro. ¿De quién te estás escondiendo? De mi madre, porque quiere hospitalizarme. Aquí tengo escrito a la persona que elegí. Y aquí es donde va. Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Antena 7.